Dicen que solo somos un recuerdo, un recuerdo que se perdió en el tiempo. Yo no sé de esas cosas, pero puedo introducirlos a un mundo fantástico, el mundo perdido de los Netutecus, de los Tuttecayul Natsin. Descubramos el mundo perdido de Suchitoto. La joyería ancestral es una de las iniciativas de mayor auge en Suchitoto. El manejo de semillas propias de la zona le da un valor agregado, llamativo, agradable y creativo a cada producto que los artesanos de Suchitoto elaboran. La joyería ancestral en Suchitoto es elaborada por jóvenes y mujeres de las diferentes comunidades rurales como Pepextenango y Las Américas. Algunas de las semillas utilizadas para esta iniciativa son semillas de maíz negro, ojo de venado, frijol, pacún, entre otras producidas en la zona. Las artesanas de la joyería ancestral son gente que trabaja por el desarrollo de sus comunidades, son líderes y lideresas de su territorio. Ven y conoce más de un mundo perdido de Suchitoto.